Para los incautos somos el grupo Dolores de Lirio y para Beneplácito de los vecinos del frente somos el último grupo de la noche Esta es una canción bastante tranquila como para apaciguar los ánimos de esta noche Un momento, un momento por favor Una piedra más y se acaba el concierto No sé que agarreció el payaso pero una piedra más y es responsabilidad de una persona que todas las miles de personas que están aquí no terminen de vacilarse esta noche No sé que es una canción No sé que es una canción ¡Muy bien! Enseñame las cosas que nunca me atreví a hacer Porque eres el mundo que un día me dijo Y la paz no voy a vivir a mi vida Y no es pequeño, pero me tientas Y te hagas contar, te vives ¡Ah! 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 Enseñame, no vas allá de pequeño contigo Para que no sepas que soy tímido Para que no sepas que soy tímido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!